Hay bicicleta adentra Cicleta inquieta, Claudia 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 Those Martin bureka, Claudia Cicleta inquieta, Claudia Cicleta inquieta Oh believe the world en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad del mundo, en las cifras Ar me gé mía chtenis tí, mía rúsa agída y como cuando estábíjame el lóbo me acabeza el lóbo me acabeza el lóbo me acabeza Es tan hermosa el día que piensan Y es una larga chocada con todo el gala. ¡Gracias! ¡Gracias!